Radio Cumbia Radio Cumbia Radio Cumbia Radio Cumbia Radio Cumbia El güerito lo echamos Caminen al alivio de su amor Marione Sello del Maribel Y viene todo lo que hicimos Échale el sabor En la música y el sabor de Miguel Reyes La familia Castillo Desde Tlalte Nango Nos vemos el martes Cuando nos va Pagano Callanos de amor En la música y el sabor de Miguel Reyes Están los primos tres en lejos del barrio ¿Qué sabor? Y échale el sabor esta noche Dile que anoche estuviste conmigo Para la pequeña Naomi Y mi hermosa chiquita Hasta el otro lado del chargo Dile y cuéntale Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que sabía que eres Dile que sabía que no se comía en esa noche Dile que sabía que nada más Quiero que decidas hoy ¿Qué vas con él o te quedas conmigo? Buenito Chema, se llama Rossi Cariñito ¿Será que esta noche termine? ¿Qué vas con él o te quedas conmigo? Sonido Constelación 82 Cuéntale ¡Gadio Cumbia! Mucho odio, mucha envidia Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile que no se comía en esa noche Primos tres en lejos del barrio Niños apocalipsis, los niños malos Dando los tres votos para el Scooby Ya presento contigo, Julio Reyes Dile todo lo que hiciste conmigo ¿Qué vas con él o te quedas conmigo? ¿Qué vas con él o te quedas conmigo? La cosa chiquita, la pequeña Naomi ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero que decidas hoy Amor de las 182 ¿Qué vas con él o te quedas conmigo? Cariñito Sufriendo ca... Pueblo de Spap y siempre con quién ¿Por será que esta noche termine? En el Scooby Y todos los chocotravesos Dile, 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 dile Para toda la banda Dile todo lo que hiciste Ocho dos Ocho dos Ocho dos Ocho dos Dile Dile ¿Qué cuéntame? ¿Quién crees? Radio Cumbia Radio Cumbia Echa de sabor Vale hermoso Se le visita en la linda Vere Chicas del momento Alguien TNG Y el famoso Country Mix Donde la mano de Ciudad Cerdán Dile que a él no lo quieres Dile que a él no lo quieres Dile que esa mía tiene nada más Dile Echa de sabor Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Para todos los humildes Dile que a él no lo quieres ¡Suscríbete!